¿De qué trata el juego? Vamos a ponerlo en forma sencilla y simple Es un juego de terror En donde se llama The Classrooms Porque vamos a estar en básicamente clases, todo en un colegio Pero que tiene un... Es de Backrooms, en versión de Classrooms Hay cosas que de repente aparecemos Abrimos una puerta y aparecemos en otro lugar Se empiezan a repetir Algunas clases, algunos pasillos Hay cosas que nos persiguen Que nos quieren asesinar Básicamente es The Classrooms Barra Backrooms Pero con SCP, hay entidades Hay entidades que nos persiguen, por ejemplo Se mueven cuando nos las miramos, como el cacahuate Hay entidades que nos persiguen la oscuridad Hay diferentes tipos de cosas Que nos van a asesinar claramente No sé cuáles son, vi una Hay supuestamente tres y agregaron tres más Que sea lo que tenga que ser The Classrooms Vamos para allá Tutorial Bueno, es un alfa O sea, solo este tutorial Vamos a jugarlo Ok, está grabando Ok Con R o Zoom Ok, con click agarro cosas Bien ¿Dónde está la llave? Ah Bien Me muevo con SW Muy bien Que vaya atrás de la van Vamos atrás de la van Ahí está Ah Tengo inventario Me gusta Muy bien Ah, las puertas se abren de la forma más creepy O sea, me voy a cagar muriendo Te encontraré, Mime ¿Cómo? Te encontraré, Mime Alto ¿Qué? ¿Me podés mostrar esto? Ah, ok El misterio se profundiza Con un niño perdido Ok La escuela cierra temprano para el verano Ok Los estudiantes empiezan a desaparecer Durante el horario escolar Me gusta porque todo el resto está Blureado O sea, es como El juego le chupa un huevo Que nosotros sepamos eso Pero bueno Niños Es verdad Son varios Son varios Son varios Y dentro de poco un adulto Les voy avisando Wow Ok ¿No era más amigable Que pongas una animación Para abrir la reja de mierda? Digo Pero, no, está bien Total Que Piltrafa le explote el cerebro Ok Quiere que Levanto un ladrillo Y con el click derecho Lo tiro No, 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 no ¿Qué mierda es esto? Y tengo la linterna prendida Esto es una mierda Bueno, imagino que Me dice No hay energía Tengo que ir a donde está La de los fusibles Ok Me imagino que El rayito este Es que estamos en camino ¿No? ¿Qué es ese ruido? Señores Antes de Volver la corriente Al juego Podemos buscar Un poco de aceite Para ponerle Esas bisagras Porque No está bien Lo que acaba de pasar No está bien A ver Que escalera De mierda Espera ¿Está bien que esto se vea así? Porque no veo una bosta ¿Sí? De hecho No hay control de brillo Find the breaker room Pero no veo nada No veo Compañero No veo nada ¿Cómo? ¿Cómo suelto la cámara? Cago en la cámara Del culo ¿Qué es esto? ¿Pero me quedé sin batería? Yo estoy caminando Hay una pared Eso me pasa por boludear ¡Lo sabía! ¡Vamos a morir! Pero no Esa fue la premisa Esa fue la premisa No hay sorpresa A ver Estoy viendo una pared No entiendo No ¿De dónde salí? ¿Por qué salí? ¿Estoy yendo bien? ¡Dios! ¿Dónde estoy? Pero quiero salir Amigo No tengo batería La cámara La cámara No tiene batería No veo nada Te chupo un huevo Está bien Listo Listo Corro Corro Acá nadie está boludeando Vamos Listo Ahí está Ok ¿Cómo? ¿Hola? Sin presión Acá no hay nada Son como lockers Que no Ah Apá Apá Alto Una batería Hay baterías Qué juego de mierda Ah che Puedo agarrar Me gusta ¿Puedo partir de la cabeza Alguien con eso? Sácate Bueno Piltrafa Dejá de boludear Porque te vas a sacar Sin batería de nuevo Que es muy divertido Si Bien Eh Hay que salir ¿Puedo arrancar esto? No Ustedes tienen que pensar Que yo ya quiero ir Por No apagues la luz Hola Bueno Ya restablecimos la energía No recuerdo Que esta puerta Qué carajo ¿Dónde estoy? Hay un ruido Muy raro ¿Puedo agarrarla? Ah Bueno O sea Puedo romper Todos El juego es hermoso Me puedo caer En toda la clase Chicos Se cancela el colegio Algún idiota Rompió todos los muebles No 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 creo que sea Buena idea Pagarlos La escuela está cerrada Porque desaparecieron los niños Efectivamente No sé Qué hace Este círculo acá Pero me voy a encargar De hacerlo mierda Por razones obvias La escuela En este momento Yo no sé Cómo carajo Procedo a explicar Algo importante ¿Por qué está mirando La pared? ¿Por qué el reloj Está loco? Ok Hay una pila Me gusta Tengo demasiadas preguntas Y muy pocas respuestas Si me persigo un bicho Yo voy a agarrar En estas sillas Y le voy a impartir Un caño en el cerebro Mentira Todos sabemos Que yo voy a correr Despavorido Con mucho miedo ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es esto? Ok Donde volví Esa es la tabla periódica Igualdad Dos fotos O algo de Halloween Con una pequeña Slender Man Slender Woman Ahí Estamos en una dimensión En donde una hora Son tres días Podría ser ¿Te imaginas? Tardaste cuatro horas En completar el juego Has muerto de vejez Casi Bien Lo que si no estoy encontrando Absolutamente nada útil Amo la simetría En la que están puestos los escritorios Pero bueno Me superan las ganas De romper todo Vení para acá Vení para acá Igual no entiendo Es exactamente Lo que estaba pensando No hay ventanas Y los escritores Están mirando Hacia No hay un pizarrón O sea Es que es un búnker esto No es un colegio No sé cómo acá la gente aprende ¡Uy Dios! ¡Me cago en Isma! ¡Ay! ¡Judas! No desaltives la recompensa Pintagrafa No vamos a hacer nada Ya sea ¡No! ¿Qué es esto? Ni en pedo voy por ahí Pero ni de casualidad Bueno acá sí me gusta Encontré una entrada del códex Ah o sea Hay hojitas que tengo que buscar Que me van a decir cosas A ver Noviembre 3 de 1978 No sé por qué el juego decidió Que sería inteligente Ahí está gracias Ok Nos despertaron temprano No eran ni siquiera las 5 de la mañana Cuando las alarmas empezaron a sonar A la verga Ya empezamos con alarmas A las 5 de la mañana Bien Pero esta vez era diferente Cuando abrí mis ojos No eran las personas Que nos cuidan usualmente Que estaban tipo Moviéndonos para que nos despertemos Sacándonos las sábanas Y había guardias armadas Y había guardias armadas Con ametralladoras Que estaban cerca de la puerta Esperando en silencio El resto del día estaba borroso Ok Nos apuramos a tirar nuestras ropas Fuemos llevados al gimnasio Oh Pero ya sabemos los horrores Que tenían escondidos para nosotros ¿Qué horrores? Hay otra página A ver Ok Finalmente tengo la voluntad Para escribir algo de nuevo No tengo ni idea De que es esta vez Pienso que es la novena Ves que trato de Mantener Recuerdo De lo que estoy haciendo Pero ni siquiera puedo decir Que hora es Todos los relojes están diferentes Y ninguna de las luces es real Hace días que no duermo Pero no estoy cansado en absoluto No encontré nada de comida Pero tampoco tengo hambre Ok Desde que ellos nos enviaron aquí Lo mismo pasa con beber Tampoco tengo sed Algo es Algo está Aquí Continúa cambiando todo el tiempo Ok Esto no es lo mismo que el mundo real Este lugar nunca ¿Cómo? Nunca fue hecho para que nosotros Lo veamos Ok Sería inteligente volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!